El Coronel Portillo fue el escenario elegido para mostrar al mundo las potencialidades y riquezas que tiene la Regió Gucayali. Una localidad que tiene sol todo el año y que encanta con sus colores y danzas festivas. Además cuenta con una importante industria acuícola y maderera. Hemos llegado a Pucallpa, conocida como Tierra Colorada por su significado en Quechua. Vamos a conocer acerca de toda esta semana que giró en torno a la MIPE en el marco de APEC Perú 2024. Del 9 al 13 de septiembre el Ministerio de la Producción lideró la Semana de las MIPES. Donde además se promovieron actividades para impulsar el crecimiento competitivo de estas unidades productivas. Los dos primeros días de reunión aquí en Pucallpa se desarrollan en la sede del Hotel Casandina. Donde el lunes y martes técnicos de las 21 Economías están debatiendo acerca de herramientas para potenciar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. El viceministro de MIPE e Industria, César Guispe, brindó detalles sobre estas primeras reuniones. Estamos en este taller de acceso a financiamiento de las MIPIMES. En la tarde tenemos el taller también sobre economía circular, en el cual es también otra estrategia que deben tener las MIPES a efecto de poder seguir produciendo con FMOC de sostenibilidad con el medio ambiente. De manera paralela se desarrolló APEC Ciudadano, con una serie de talleres, actividades y conferencias, donde destacó el Encuentro de Jóvenes sobre Formalización Laboral en las MIPES. Asimismo, en medio de un ambiente festivo, se inauguró la Expo Ucayalia APEC 2024 desde el Boulevard de Yarinacocha. Hemos tratado de articular a través de APEC Ciudadano, que es una iniciativa que nació en la cancillería, a fin de poder dar a conocer de alguna manera, como la que estamos viendo ahora, con fiesta, con un poco de transmisión de cultura, lo que es el APEC. Con la gobernación regional de Ucayali, hemos hecho Expo Ucayali, entonces ahí hay una feria de artesanos y de productores, está el Ministerio de Cultura, que está trayendo sus elencos nacionales también para hacer presentaciones culturales durante toda la semana. Precisamente dentro del marco de APEC Ciudadano, el Ministro de la Producción aprovechó para visitar el site forestal, donde se destacó el emprendimiento femenino en la región Ucayali. Posteriormente, Sergio González lideró la trigésima reunión ministerial de la pequeña y mediana empresa, que contó con la participación de las 21 delegaciones de Asia-Pacífico. En esta cita se consiguió un nuevo hito histórico para el Perú, la Declaración de Pucalpa. Hoy hemos suscrito la Declaración de Pucalpa. Se ha desarrollado, como ya bien se ha referido, la trigésima reunión de ministros de pequeñas, medianas y microempresas de Asia-Pacífico. Han participado las economías más importantes y nos ha permitido, después de dos años, llegar a un consenso y aprobar una declaración ministerial. El Ministro de la Producción brindó más detalles sobre los principales temas de esta declaración. Esencialmente lo que busca esta declaración es que nuestras micro pequeñas empresas de las economías de Asia-Pacífico puedan internacionalizarse. En primer lugar, busca establecer las políticas prioritarias para el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas empresas de las economías de Asia-Pacífico. Se ha priorizado el tema y la importancia de la digitalización y la innovación. A su turno, el embajador Carlos Vázquez precisó que la formalización de las MIPES es otro tema prioritario del foro. Vamos a complementar esta declaración tan importante que se ha aprobado por consenso después de dos años aquí en Pucalpa, con esta hoja de ruta sobre la transición de los actores económicos informales, entre ellos las MIPIMES, hacia la economía formal y global. Se espera que al término de esta edición de APEC 2024 se hayan entregado aproximadamente 18 entregables, lo que son logros tangibles de la gestión peruana. El que el Perú le haya puesto la agenda de desarrollo socioeconómico APEC este año es un logro de política exterior de nuestro país, por supuesto liderado por la señora Presidenta de la República. Finalmente, el Ministro de la Producción resaltó la importancia de Pucalpa como sede de APEC Perú 2024. En esta oportunidad la hemos realizado en el centro de la Amazonía, que es Ucayali, donde nos ha permitido mostrar al mundo las potencialidades, las riquezas que tiene esta región. potencialidades con productos como el café, el cacao, el palmito, el camu camu, distintos productos agrícolas, distintos productos acuícolas. Desde el día lunes se han realizado una serie de actividades, acciones con participación de microempresas de la zona. Se han realizado ruedas de negocio paralelamente, no ruedas de negocio donde han participado micro y pequeñas empresas de Ucayali y han permitido generar acuerdos comerciales con grandes empresas de la capital. Las MIPES son fundamentales para el desarrollo económico del país. Recordemos que más del 90% del tejido empresarial peruano son micro y pequeñas empresas. Además, estas unidades generan aproximadamente casi el 60% de los empleos dentro de la región Asia-Pacífico. Por ello, su impulso y desarrollo son fundamentales para el crecimiento económico del Perú.